No, 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 no quiero ver caras tristes, no quiero ver caras tristes, yo sé que es la última carrera del año, soy consciente de ello, vale, está llegando ya, viene Abu Dhabi y ya todos pues sabemos que es la última carrera del año, que no debería serlo, debería serlo Brasil, pero eso es otro debate, bueno, no es un debate, es una razón absoluta, debería serlo Brasil, vale, siempre, pero bueno, está Abu Dhabi cerrándolo, da igual, el problema no es que Abu Dhabi, el problema es que se acaba la temporada, lo entiendo, es una preocupación, pero yo, yo vengo a traer un mensaje de tranquilidad, vengo a traer un mensaje de tranquilidad, porque aquí va a seguir habiendo vídeos, vale, quiero decir, imagino que tu mayor preocupación de que acabara la temporada es que yo dejara de subir vídeos, no te preocupes, o sea, no te preocupes, de hecho, esto es curioso porque mirando mi planning de este mes, como si hubiera hecho yo un planning en mi vida, sabes, mirando mi planning de vídeos próximos y tal, tengo muchísimos preparados para cuando acabe la temporada, pero es que lo gracioso es que para ahora tengo menos, o sea, tengo más vídeos preparados para cuando acabe la temporada que para ahora mismo, lo que pasa es que se me ha ocurrido una cosita muy buena para cerrar la temporada, habrá más vídeos esta semana, vale, no os preocupéis, pero se me ha ocurrido algo que es hacer las últimas predicciones del año, al final os gustan mucho las predicciones que lanzamos desde aquí, luego esto no significa que cuando acabe la temporada en un directo, en un vídeo aposta, no sé cómo la de todavía, comentemos cuántas se ha acertado de las que hice a principio de temporada, si os acordáis, y si no, si me acuerdo os lo dejo en descripción, yo no lo he visto, vale, ahora mismo hace tiempo que no veo el vídeo, no sé qué dije, pero miraremos y compararemos cuántas se ha acertado, la de duelos entre compañeros, la de equipos y la de cosas sueltas, que sé que hacía un vídeo con predicciones de corazonadas que yo tenía sobre la temporada, que es probable que no haya acertado ni una, vale, pero bueno, como me gusta mucho hacer predicciones y viene la última carrera del año, pues vamos a intentar adivinar las últimas cosas que quedan en juego del mundial, vale, que ya sabéis, hice un vídeo hace poco de 5 razones por las que no perderse lo que queda del mundial, bueno, el gran premio de Brasil, imagínate, imagínate haberte lo perdido, ay pobrecito, pobrecito, es que ya no se juegan nada, no voy a ver más carreras, pues te has perdido el gran premio de Brasil, así que si no os parece mal, se me ha ocurrido hacer esto de intentar adivinar las últimas cosas que quedan en juego del mundial, vale, que a mí, ya sabéis, no me hace falta que haya cosas en juego para ver la carrera con emoción, y ahí está el gran premio de Brasil demostrándolo, pero, hombre, es interesante fijarse en qué cositas que dan por decidir el campeonato, que sinceramente son pocas, vale, son pocas, pero lo bueno de estos años, en los que nos hemos acostumbrado a no tener duelo por el título mundial, porque es Hamilton y ya está, he aprendido, yo por lo menos, vale, no sé vosotros, pero yo he aprendido a fijarme en otros duelos e ir muy a tope con estos duelos, o sea, de hecho, de los que voy a comentar ahora, hay un duelo con el que estoy, pero muy a tope, bien, el más importante de los duelos que quedan en el campeonato, en función del puesto que ocupan y que determinará quién va a la gala de la FIA a ponerse como las garecas, como Recon en el año pasado, es el tercer puesto, vale, que aún está un poco en juego, yo dije en el vídeo anterior que pensaba que ya estaba decidido, porque pensaba que la diferencia entre puntos era mayor, pero no, realmente está Verstappen con 260 puntos y Leclerc con 249, son 11 puntos de ventaja, son bastantes, o sea, quiero decir, cuando son pilotos con equipos tan punteros y tan buenos, 11 puntos son bastantes, porque los dos van a sumar muchos puntos en cada carrera, así que yo personalmente aquí no veo cambio, vale, yo no veo cambio, está pensando que situaciones, o sea, podría perfectamente Leclerc ser tercero, no sería una locura, pero veo muy bien colocado a Verstappen y también a Red Bull, es que Red Bull ahora mismo lo veo mejor coche que Ferrari, o sea, le ha adelantado en este tramo final de temporada, no en clasificación, en ritmo de clasificación sí que creo que Ferrari, a pesar de esta nueva normativa del motor y tal, está mínimo a la par de Red Bull, incluso un poco por delante, pero en ritmo de carrera, Red Bull y Mercedes han superado bastante a Ferrari, bastante, o sea, no es una locura, pero lo han superado bastante, así que salvo fallo de Verstappen, salvo un abandono que siempre puede pasar, la fiabilidad, quién sabe qué puede ocurrir, yo esos 11 puntos lo veo de margen de sobra para mantener ese tercer puesto en el Mundial. Y luego tenemos para mí el duelo más, a ver, no más bonito, porque en realidad es el sexto puesto que no es excesivamente relevante, hombre, siempre un puesto más, es más dinero para el equipo y tal, está claro, ¿no? Pero no es una locura en términos de equipo, ¿vale? No se va a hundir McLaren si Carlos Sainz no es sexto, pero me genera una especial ilusión, ¿no? Porque tenemos a Pierre Gasly sexto ahora mismo con 95 puntos, Sainz igual con 95 puntos, Gasly está por delante por el segundo puesto de Brasil y Albon con 84. A ver, aquí para mí el ganador moral, y no lo digo porque sea español de españita, es Carlos Sainz, es el único de los tres que no ha corrido media temporada con un Red Bull. En esto yo creo que podemos estar todos de acuerdo, o sea, el campeón de la Fórmula 1.5 de este año es Carlos Sainz, ¿vale? Gasly y Albon no deberían entrar en el juego, pero, pero, una vez metidos en el juego, una vez que han tenido que correr media temporada con un Toro Rosso en distinto orden, esto está precioso, está precioso, o sea, ahora mismo está el duelo entre el que quede delante de Gasly y Sainz. Al que peor veo de los tres, sin duda, es Albon, ¿vale? Esa diferencia de 11 puntos con Gasly y Sainz creo que le deja muy fuera de la lucha, porque, a ver, sí, evidentemente con el Red Bull puede sumar, puede sumar, a ver, evidentemente Albon puede sumar 12 puntos perfectamente con Red Bull, ¿no? O sea, que quedará cuarto tampoco sería la locura del 2019, aunque sí sería igual a su mejor resultado y lo tiene complicado. Pero lo que veo más complicado es que ni Gasly ni Sainz puntúen, ¿no? Y en cuanto puntúen, pues ya Albon tendría que hacer un resultado de podio mejor para poder competirles. Entonces, le veo bastante fuera de la ecuación, salvo, como siempre digo, una locura que siempre puede pasar. Esto es la Fórmula 1, hay veces que pasan cosas locas. Pero, en principio, le veo fuera, ¿vale? Le veo fuera, le veo el peor colocado de los tres. Y mira que sé que tiene mejor coche, pero las circunstancias han dado que ahora mismo un McLaren en tono ruso se vaya a jugar este sexto puesto. Gasly, evidentemente, con los puntos que ya tenía acumulados de estar en Red Bull. Y dentro de los dos, a mí me fastidia, ¿vale? Me fastidia decirlo porque me gustaría que fuera Sainz, pero no sé por qué me da. Y ojalá me equivoque, o sea, me encantaría equivocarme, desde luego. Pero creo que se lo va a llevar a Gasly, este sexto puesto. Básicamente porque, en caso de empate a puntos, lo tiene, ¿vale? O sea, en caso de empate a puntos, Pierre Gasly lo tiene. O sea, en el caso de que no puntoe ninguno de los dos, se lo lleva a Pierre Gasly por el segundo puesto de Brasil. Pero es que además, Toro Rosso, el ritmo de carrera de estas últimas, de estas últimas carreras, vaya, de estas últimas pruebas. El ritmo de carrera que ha tenido Toro Rosso es que está al nivel de McLaren. O sea, está muy bien Toro Rosso, está sorprendentemente bien. Y más que Toro Rosso, está sorprendentemente bien, sorprendente, no sé hablar, está sorprendentemente bien Pierre Gasly. O sea, Kibiat, no está. O sea, Kibiat, estaba el hombre, una vez que estaba, decías, hombre, si está Kibiat por ahí, ahora mismo no está. Vale, no está, está un poquito, no digo que está en su peor momento, vale, su peor momento fue sin duda 2017. Pero me está costando volver a ver al Kibiat que me ilusionó a inicio de temporada. Entonces, sin contar a Kibiat, está muy bien Pierre Gasly. O sea, no sé si es Toro Rosso entero o solo Pierre Gasly. Pero está ultra motivado, está volviendo a ser el piloto que prometía ser Pierre Gasly. Y le veo muy bien colocado, porque tanto en empate a puntos, que puede pasar, oye, que los dos no apuntó en ninguno, por lo que sea. Y en situación de quien queda por delante, no me parece una locura que Pierre Gasly pueda quedar por delante de Carlos Sainz en carrera, ¿vale? Lo normal es que quedara Sainz por delante, pero está muy bonito el duelo. O sea, lo que está claro que está muy bonito, no lo tengo nada claro, pero no sé por qué me temo que Gasly tiene un poquito más de opciones. Es que le he visto muy fuerte en estas últimas carreras a Pierre Gasly. En Brasil estuvo fortísimo, es verdad que Carlos Sainz no pudo competir, porque salía desde muy atrás. Pero le he visto muy bien, he visto muy bien a Pierre Gasly y va a ser muy bonito el duelo entre los dos. A lo mejor luego se lo lleva Albon, ¿vale? Por supuesto, porque esto es predecir por predecir. Pero está muy bonito este duelo por el sexto puesto. Para mí, de los que voy a comentar, es el más emocionante, porque al final el de tercer puesto está muy bien. Pero esos 11 puntos entre Leclerc y Verstappen me parecen ya bastante... Me parecen demasiados puntos como para considerar emocionante el duelo. Pero aquí, con este empate a puntos y luego con Albon, con un mejor coche a 11, me parece interesantísimo. Y luego hay otro que no le he llegado a incluir en mi Sticky Notes, por eso he abierto ahora la web donde tengo la clasificación. Porque no sé si ponerlo o no, pero creo que lo voy a poner, venga, porque me parece curioso, ¿no? Y es el duelo por cerrar el top 10. Riquiardo, es verdad que podría perder hasta ese noveno puesto, ¿vale? Tiene 54, pero le veo lo suficientemente por delante de Pérez como para que no peligre su noveno puesto. Podría pasar, pero para mí lo interesante es el top 10, ¿vale? O sea, aquí encierra el top 10. Y ahora mismo están Checo Pérez, o sea, perdóname que lo lea, pero es que no me lo apunto en el Sticky Notes. Sticky Notes es notas rápidas. A mí me gusta mucho usar palabras en inglés porque parece que sé más de lo que sé. Tenemos a Checo Pérez con 46 puntos. Me parece una locura que Checo Pérez esté aquí. En serio, con ese Racing Point que ha estado a años luz de ser lo que nos tenía acostumbrado Force Indy a ser estos últimos años. Me parece una locura que Checo Pérez esté ahí. 46 puntos para él. Lando Norris con 45, una temporada en la que he tenido muy mala suerte. Y luego también ha habido momentos que le ha faltado experiencia, se lo ha notado. Y Kimi Reconen con 43. A ver, podemos seguir echándonos para atrás. Irá por Hulkenberg que tiene 37 y Kibiaz que tiene 35. Pero que un Toro Rosso o un Renault sumen tantos puntos es raro, ¿no? Como para meterse en este duelo. Así que yo lo voy a reducir. Puede pasar de todo, ¿eh? Pero lo voy a reducir a duelo entre Pérez, Norris y Reconen por este top 10. Ahora mismo ya digo, Norris 45 puntos, Reconen 43 y Pérez 46, ¿vale? No los he ordenado bien. Pérez 46, Norris 45, Reconen 43. Yo aquí, yo aquí creo que se lo va a llevar Norris. Porque es que McLaren tiene más ritmo que Racing Point en lo que llamamos de temporada. Y ya es hora de que Norris tenga algo de suerte. Y además que no me extrañaría que si Carlos Sainz tiene que ayudarle de alguna manera en estrategia de carrera. Y por lo que sea su duelo ya está perdido o alguna cosa así. No me extrañaría que le echara un cable con lo que pudiera, ¿vale? Es verdad que Sainz también se está jugando el sexto puesto. Pero imaginaos una circunstancia en la que, yo que sé, Pierre Gasly haya abandonado Yercon puntuarle, ¿vale? Creo que haría todo lo posible por ayudar a Norris en carrera como él hizo en Brasil con él. Como para devolverle un poco el favor. Aunque es cierto que el décimo puesto en el mundial no es prácticamente nada, ¿vale? No significa prácticamente nada. Pero bueno, dentro de este duelo, aparte, con ayuda o sin ayuda, McLaren tiene más ritmo que Racing Point y que Alfa Romeo. Y que mínimo Norris sumara un puntito 2, pues no me parece una locura. Así que debería ser Lando Norris este décimo puesto y creo que es el que se lo va a llevar. Y me va a dar pena por Pérez porque se lo merece. Porque lo que está haciendo este año con el Racing Point, insisto, un Racing Point que es que no se parece en nada al cochazo que era Force India el año pasado. O incluso Racing Point en aquella carrera en la que cambiaron el nombre. Pero es que no está, es que Racing Point, yo de verdad es que estoy pensando, no sé cómo narices se han metido Chico Pérez décimo en el mundial. Es que no me lo explico, o sea, vale que hay gente que lo ha hecho muy mal, pero es que no sé cómo se ha metido ahí. Y para acabar hay un duelo que puede ser dramático, ¿vale? O sea, puede ser dramático porque nadie se esperaba que fuera a ser un duelo a estas alturas del año, ¿no? Pero nos vamos al título de constructores, ¿vale? Nos pasamos de pilotos a equipos y vemos que Renault, ¿vale? Renault, actualmente quinto equipo, que este año jugaba no a ser cuarto, sino incluso a meterse en el top 3. He salido mal la historia, ya os hago yo el spoiler. Renault con 91 puntos está quinta, pero es que Toro Rosso con 83 está sexta. 83 puntos. Que Toro Rosso consiga 8 puntos, que son los que le pondrían empate, y con el segundo puesto de Gasly por delante, no me parece para nada una locura. O sea, que Pierre Gasly puede hacer en Abu Dhabi un séptimo, un sexto puesto, por ejemplo, y Kiviat un décimo o un noveno o tal. O sea, no me parece para nada loco. Y que Renault, por los fallos de fiabilidad que ha tenido la temporada, pueda sumar cero, tampoco me parecería raro. Así que está el duelo muy ajustado para lo que Renault querría. Y probablemente, espero que no, pero que Renault perdiera ese quinto puesto del Mundial, creo que supondría muchas cosas y para nada positivas para el equipo francés. O sea, ya sabéis todos que está Renault ahora mismo en un proceso de reconstrucción, digamos. Ha cambiado la dirección deportiva del proyecto. Ha entrado nuevos jefes en lo que es Renault, Industrie, no sé qué tal. No se llama Renault Industrie, vale, se llama Renault solo, pero yo me invento cosas. Yo qué sé, para darle diversión. En lo que es la parafarnalia Renault, te está entrando gente nueva para solucionar los problemas deportivos del equipo. No están donde se esperaba que tuvieran que estar. Y esos siete puntos, ocho puntos son muy peligrosos. Yo, en la predicción, he puesto Renault. O sea, os acabo de vender aquí un poco el humo, pero en la predicción he puesto Renault. Porque me extrañaría, vale, me extrañaría que no sumaran puntos, ¿no? Y que no fueran con la asegurar fiabilidad, ¿vale? A poner el motor al mínimo para asegurar fiabilidad y sumar unos puntillos que le aseguren este quinto puesto. Pero es que Toro Rosso está muy fuerte, es que Gasly está muy fuerte. Es que Kiviat, si tiene la carrera buena, también es muy buen piloto. Y en Renault, insisto, en la fiabilidad. Porque Hulkenberg y Riquiardo son mejores pilotos para mí que Gasly y que Kiviat. Pero es que está la cosa muy, muy tensita en Renault. Y teniendo en cuenta la suerte que han tenido este año, no me extrañaría que perdieran este puesto. Pero aún así, yo si tengo que apostar por algo, es por el quinto puesto de Renault, ¿vale? Creo que lo mantienen. Y que el año que viene tendrán que reestructurar muchas cositas. O con, no creo que sea la solución, ¿vale? O sea, no creo que el problema esté en los pilotos. De verdad que no lo creo. Así que veremos qué pueden hacer. Pero bueno, por el momento les pongo quintos. Y ya estaría. Estas son las cuatro cositas que quedan más o menos por decidir. Evidentemente hay más cosas, ¿vale? O sea, hay más cosas. Podría ser que Russell sumara un punto y superara a Kubica en el Mundial. O yo qué sé. Que Grosjean... No, que Grosjean superara a Jovin H. está casi complicado. Va a ser el último de los no Williams. Pero hay varios puestecitos que bailan, ¿no? Incluso en algunos que he dicho, por ejemplo, el décimo puesto. Podría ser incluso hasta noveno, ¿no? Checo Pérez o Norris. O sea, hay varios, ¿vale? No es todo lo que queda por decidir. Pero sí es lo que más he destacado yo para este vídeo. Para no hacerlo excesivamente largo y ya está. Así que nada, vosotros dejadme en comentarios vuestras predicciones. Qué duelos os quedan por resolver. Algunos que se me ha pasado a mí, ¿no? Pues yo quiero ver quién consigue más victorias en el año. Quién consigue tal. Por ejemplo, de eso no he hablado, la verdad. De esos datos no he hablado. Quiero tirar un poquito a lo... A lo que queda por decidir en clasificación de récords y tal. Pues bueno, son otro tema aparte. Así que nada, dejadme en comentarios lo que queráis. ¿Qué opinas de lo que yo he dicho? Estás súper equivocado. Estás súper equivocado porque lo sé yo. Que soy adivino, profesional. Yo me dedico profesionalmente a la adivinación. Yo tengo un máster, tengo una FP. Tengo una FP superior en adivinación. Y puedo asegurarte, Fons, que te has equivocado muchísimo. Pues no sé, si se da el caso, pues me lo puedes decir. Vale, ya está. Yo te voy a dar like seguramente porque me hará gracia. Así que nada, tengo redes sociales para que me sigáis. Ya lo sabéis, van saliendo por ahí. No sé si ahora o han salido antes o salgan después. Y... Ya estaría más o menos suscribidos al canal. Porque quedan... En serio, o sea, para cuando acabe el mundial. Tengo preparados... Tengo preparado una serie. Que son... Diez vídeos. Yo creo que una serie que son diez vídeos que no sé cómo lo voy a ir repartiendo. O sea, no sé si día sí, día no. O los iré intercalando con otras cosas o qué. Pero tengo diez vídeos preparados. Después, comentar las predicciones de cada... De estas que he hecho durante el año. Y después, hacer el ranking de pilotos. Mi power ranking particular. O sea, quiénes me han parecido los mejores y los peores. O sea, hay muchos vídeos de aquí a final de año. ¿Vale? No os preocupéis que porque acaba la temporada. Aquí no para esto. O sea, esto hay que seguir sumando dinero. Además, ahora viene la Navidad y eso da mucho dinero. Por favor, ayudadme. Quiero comprarme la Play 5. Adema. 2x55. 2y5.